Buenos días, hoy quiero invitarte a que hagas la siguiente reflexión. Es muy importante que te responsabilices de tus heridas, es decir, al hacer esos cáncer del alma, reconocer cuáles son esas heridas que de pronto te hacen daño todavía y que le hacen daño a las personas que amas. Por eso quiero regalarte esta píldora. Debemos responsabilizarnos de nuestra existencia, de nuestras propias heridas, para no convertirnos en eslabones de la cadena interminable de agresores que componen gran parte de nuestra sociedad, de nuestras familias y de nuestros espacios de convivencia. Si nosotros no nos hacemos responsables de cada una de esas heridas, vamos a convertirnos en un eslabón más de la cadena interminable de agresores que tenemos en nuestra sociedad. Así que toma responsabilidad de tus heridas, sánate y ayuda a las personas con quienes vives a sanar su historia. De esta manera nos hacemos responsables de sanarnos y de no ser parte de esa cadena interminable de agresores que le hacen daño al mundo. ¡Gracias!